Ok chicos ya estamos aquí, bueno, antes de que nada voy a mandar algunos saludos que había prometido hace muchísimo tiempo y no he cumplido, así que bueno, si ven la pantalla me gusta es porque la tengo en pantalla pequeña porque la tengo apuntado en un blog de notas, ¿verdad? Así que mira, ahí va, le mando un saludo a EdexoPlay, HotCreeper123, Isaac Flores García, Juanolo, que a Juanolo le debía un saludo porque me dijo que me ganó un PvP y me dijo que si perdía le iba a mandar un saludo, así que ahí se lo mandé Un saludo a EiloArts, a SteelGamer, a TrixGamer, a VigoGameplays y a PeritoGamerHD, a ellos les debía un saludo y pues ahí les mando un saludo muy grande, esto posiblemente sea el primer, bueno, comenté en la partida que lo voy a poner al final pero esto lo voy a poner al principio del video para que vean que sí mando saludos, así que bueno, ahí les mandé algunos saludos a ellos que se los debía y bueno, espero que os haya gustado, bueno, les dejo con el video ¿Qué tal, video compas? ¿Cómo están? Yo soy Alex, estamos aquí en Minecraft, estamos aquí en lo que es Skywars, aquí en CubeCraft, chicos, y vamos a ver cómo nos va esta partida, espero que os vaya Bueno chicos, espero que os vaya muy bien en esta partida, ay Dios, Dios, estamos aquí en Bond, chicos, vamos a ver cómo nos va, y espero que os vaya muy bien y apoyen muchísimo este video con un like y comentar que les ha parecido el video de hoy Y en el video de hoy, estamos aquí en lo que es Skywars de CubeCraft, como había dicho al inicio, y vamos a poner la meta de 20 likes y a ver si llegamos a esa meta Que puede ser que sí, que lo más seguro es que sí, porque siempre, cada vez que pongo esa meta, chicos, siempre lo logramos y siempre me, me, ¿qué se llama? Me sorprenden ustedes, me sorprenden la cantidad, bueno, lo que duran en llegar a esa meta Porque ya han llegado, hasta el mismo día, llegan a obtener esa meta, que para mí hizo bastante Pierda, me vio, me vio, me vio, es que, me vio, mira, ahí tenemos a ese, adiós, nos dejamos de él Eh, uuuh, bótalo, 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 bótalo Oh, utilicé una espada de madera, chicos Yo ni cuenta, vamos a ponerles un corazón Una manzana dorada, vamos a ver, a ver, unos corazones extra Que nos viene nada mal Ok, chicos, espero que les guste muchísimo este video Ya saben, apoyarlo con un like Que la verdad no cuesta nada y nos ayuda muchísimo nosotros A continuar con lo que llevamos del video, ¿verdad? A seguir subiendo esto y nos motiva demasiado, ¿verdad? Ya regresamos otra vez con los shaders Que el último video que subí Lo subí sin shaders Porque, no sé, ya, ya dije, no, pues ya, unos videos sin shaders A ver, ¿qué les gusta? Así, Dios, ¿vieron? Me dio un golpe No, ¿verdad? ¿O sí? Ok, vamos a ver Bueno, vamos a seguir con la partida, chicos A ver, mira, aquí tenemos por aquí uno Full diamond, creo que Ni siquiera me acerco porque tengo un poquito de vida Así que mejor me alejo Mira, este, el de aquí no agarro el cofre que está por este lado Allí viene por este lado, no, no, no No agarro el cofre que estaba aquí A ver, lo agarramos Ok, tenemos esto, ok, bueno Mira, tenemos, ya estamos Mira, estamos con el Estamos con el padacheta Y casi, bueno, no, no full diamond Pero, pero, pero andamos Un poquito mejor que el iron Que el iron, ¿verdad? Sí Pues vamos a ver, mira Ahí tenemos a dos personas Más el que está acá Ahí tenemos, son tres personas Bueno, ya acaba de morir una Aquí vamos a salir el puente Uy, mierda, qué bueno Me quedé sin Sin bloques Y qué bueno que me quedé Qué bueno que dejé presionar el shift Si no, me hubiera caído, ¿verdad? A ver, mira ¿Quién tenemos por aquí? Mira, bueno, este Estoy como que muy contento Ando, contento Bueno, ando, ando Ando, no sé qué tiene mi mano Que no le puedo dar muchos clics a la vez Porque si no me desespero O me fastidio Como que ahorita ando muy Muy así A ver Vamos Dios, que lag Me dio un lagazo ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Sí, sí O sea, ya pues que me Que me, que se me va Que se va, que se va todo A ver Tenemos esto, esto Dejamos esto Mira, tenemos aquí la Espada, a ver Aquí tenemos unos Unas botitas Unas botitas bien Que me quedan bien, ¿no? Que queda con mi look aquí, ¿verdad? A ver, mira Aquí tenemos Nos ponemos hasta aquí ¿Pantalón no tenía? No No tenía pantalones Pero lo demás ya no me sirve Así que bueno A ver, continuamos No puedo dar click Como que ando muy Mi mano anda muy Cansado No sé cómo podría explicar Si me hayan un team Y va a ser un Zero team Adiós 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 Maldito Vivió A ver Y también ando feliz Porque este El video que subí Bueno, no tuvo Obviamente reproducciones Pero Tuvo una cantidad De likes Que Las reproducciones Que tuvo Estuvieron muy 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 buenas Y me Me emocionó Y dije Pues bueno La gente me apoyó Muchísimo En este video Ya que bueno Fue el video que grabé Con Latin Y con Y con Nicky Que son unos amigos Que me llevo con ellos Muy bien Te vienen por detrás Te vienen por detrás Carnal Jejeje Si tú ni cuenta Vas a hacer cuenta Aprovechamos 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 Ok 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 Me vio 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 Que lag Que lag Vieron Vieron Ese es un lag Hermosísimo Adiós 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 Dan igual que yo Dan igual que yo Dan igual que yo Pero yo tengo Esparada mejor que él Adiós 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 Sí Vamos Ok Estuve como que muy acá Yo estoy Yo estoy súper contento Hoy Hoy no 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 me era Nada Este No lo estoy dejando golpearme No lo he dejado golpearme No me quemó No salte de la lava No Mierda 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 Adiós Adiós Sí Sí Ok Primera partida Ganada Chicos Así que bueno A ver Vamos a ver otra partida Ok Wow Bueno chicos Ya está Esta partida Estamos aquí En el mapa De Pokémon Chicos Y vamos a ver Cómo nos va En esta partida Espero que nos vea Muy bien Y excelente Y recuerden Ya saben Muchísimo Apoyar muchísimo Este video Dejándose Le dan like Y comentar Que les ha parecido El video de hoy Ok Me veo muy misterioso Con esto Con el zoom de la ultifine Acaba bien sensual Así que bueno Vamos a ver cómo ganar Esta partida Espero que nos vaya Muy bien Y nos vaya Como la primera partida Que nos echamos Que fue la primera partida El primer intento Gané la partida En el primer intento De grabación Lo cual Es un gran milagro Para mí Que nunca Nunca gano una partida La primera partida Nunca la gano Nunca la gano Pero Esta vez tuve mi suerte Esta vez ando como que Muy de suerte Ando como que Este es mi día Este Este es mi día Este es muy Es mi día de suerte Que ando muy Muy contento Aparte Y aparte ando muy Muy feliz ¿Verdad? A ver Nos vemos todo esto De madera Este Ya saben por qué ando feliz Y ando Pues Ando bien Así que Vamos a seguir Hablando de esto Ok A ver Nos hacemos Lo que es Este Madera Para ir Haciendo los puentes Hacia los otros lados Ya Ay Dios Adiós Se lo tiraron Se lo tiraron Y nos vemos Ahí está Ahí está Este Me va a lanzar huevos Lo sé Lo sé Lo sé Ya sabía Ya sabía Ya te llevaba Ya te llevaba Maldito Te moviste Ea Ea carnal A dónde vas Aquí le vas a disparar Oye ¿Tú qué? Creo que te van a venir Por detrás ¿Eh carnal? Ay mira 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 Si está ahí Si está ahí Si está ahí Mierda Me quedé sin bloques A ver Oh Fallaste Mierda Este no Ando con lag También chicos Pero Ni pedo Así también gana Así también Te debería ganar Ea Ea A mí no me das A mí no me das Esquive la flecha De que lo haya visto La de él La esquive Sin querer ¿Verdad? Eh carnal Eh carnal Te van a venir por atrás También a ti Maldito hijo de tu madre ¿Cómo me diste? Tú Tú Solo no me das Mierda ¿En serio? ¿Cómo me estás dando? Ah No me das Ok mira Aquí viene este Que seguramente La van a matar Si le dan Ah mierda No me lo mataron A ver este Está atento hacia mí Adiós Adiós Te van a matar Te dije No me hiciste caso No te hiciste caso Tú tampoco Me vas a matar a mí Yo soy bien 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 Y no me vas a matar ¿Por qué? Porque ya lo dije A ver Vamos a seguir con la partida Chicos ¿Saldó? Y sé Qué asco de campers Ok Ok Campers pues Campers Campers Lo que se puede decir Campers Pues no sé No he visto ninguno Por ahorita Pero bueno A ver Vamos a intentar Como les decía Ando también bien Bien malos con los clics Ando muy Muy malo Ando como que se me traba Al momento que Que voy a atacar Se traba el click O mi mano Me hayan dicho Se traba Como me siento muy incómodo Pero no sé por qué Estoy igual que siempre Pero me siento incómodo Si ves no puedo moverlo Como siempre Con fluidez Se me traba el mouse Mierda Mierda No 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 Caca Me dio De 15 Y cuantos mil huevasos Me dio uno Nada más Y luego me va a dar Con sus flechas Lo sé Uff Pensé que me están Están esperando por atrás Ah Espérate Ah Ah Fallaste Bueno no fallaste Pero No me tiraste Jaja Estoy bien Mierda Me quedé sin bloques Ok Iba a decir algo Súper Súper genial Por la espalda No Hola Whatsapp ¿Tú qué? No ¿Cuál team? Ni qué madres Pensaba que iba a ser el team No Pues no Te lo creíste Ok No tenemos bloques Chicos A ver Talamos Taló todo Baboso No mames Déjamelo a mí También Aquí hay más Bloques Oh mierda Me quedo buggeado A ver Agarramos todo Lo que tengamos de bloques Ok Ahí tenemos Hoy es mi día Hoy es mi gran día De grabación Y de felicidad Grabación y felicidad Como siempre A ver Nos ponemos Nos hacemos madera Y madera 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 A ver Es que me pronuncie mal madera Me siento como lo que lo pronuncie mal Oh mierda Ok Desperdicie Tres bloques ¿Por qué? ¿Lo desperdicie? No sé Pero lo desperdicie A ver Ok Talamos también Lo que es la madera Aquí para no quedarnos pobres En madera A ver Si Si alguien estaba en esta isla Ok Agarramos todo Agarrar Toda la madera Rápido Esto no es madera 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 A ver Parezco con un cangrejo Así no Madera 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 Ok A ver Vamos a agarrar todo esto Y Ok Listo Vamos 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 a la otra isla Ok Sigo Siempre estoy diciendo lo mismo No sé por qué Es que no No tengo nada que comentar ahorita Porque creo que ya tengo todo lo que voy a comentar Ah También esto Si alguien quiere que le mande algún saludo Que empiece a mandar saludos chicos Pues ustedes solo me lo pueden pedir en los comentarios Que yo sí Con mucho gusto me mando saludos Como ahorita le voy a mandar un saludo a No sé No me acuerdo Que le voy a mandar Ahorita voy a ver la lista que me pide los saludos Que no se los he mandado Y Pero Pero bueno A ver Vamos a ver si A ver si no me se me olvida Y no los mando porque es lo que me suele pasar muy seguido Me dicen Salúdame Ok Y no los saludo ¿Verdad? Tengo muchas dudas de saludos que tengo que hacer Pero Pero no los hago Porque sé ¿Por qué? Porque soy muy 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 malo Y tengo mala memoria No me culpen a mí Culpen a la memoria Que es muy mala Sí Sí Es muy mala A ver Ok Tengo Un stacks Y con eso Un stacks Un stacks Un stacks No sé por qué me puse la de eso Un stacks De De Madera A ver Wow Uy casi me caigo Casi me caigo Eso siempre me da miedo de hacerlo Porque siempre creo que voy a caer No me he visto No me he visto No me he visto Ya me vio Ya me vio Ya me vio Muerte Muerte Adiós Caíte Adiós Nos vemos Chico A ver Tenemos A ver ¿Quiénes nos vemos aquí? Tenemos allá A uno A unos dos Que quedan Que quedan tres de matar Mira ahí está otro Ok ya tengo a los tres juntos A ver Creo que vamos a ir a por este Maldito Se comió una mantana Ok hola Jeje Te deje encerrado Adiós 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 Te tacó por abajo Te tacó por abajo Adiós Ok Lo maté Vieron como lo maté Lo sorprendí Y seguramente se va a enojar Mierda Que si me caigo Queda uno Que ahí lo veo Lo veo por ahí Podemos ganar esta partida Podemos ganar esta partida Vamos a ver Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí te veo Ahí te veo Chico Mierda Que lagazo me dio ahí Me da miedo brincar en este servidor Porque siento que voy a dar un lagazo Y voy a morir Voy a morir Luego muero Sí Mierda No te caíste Maldito No Mierda No Maldito Te salvaste Te salvaste Te salvaste Te salvaste Ok Tus huevos No me hacen nada ¿Por qué? Porque yo tengo más huevo Que tú Ya pues Ok A ver Agarramos Mierda Mierda Ok Me da miedo hacer esto ¿Por qué? Porque luego me puede tirar Ahí está Ah Maldito Está siendo más grande el este Para que no lo mate Porque si lo mato Sabe que Que se muere Oh O sea las palabras del Rex Si lo mato Sabe que se muere Oh Lo tiré Oh Sí Bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Voy a intentar Hacer un Pues Una parte donde les haga los saludos Así que Bueno Ahorita nos vemos Vamos